Caray, caray Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel día cuando yo te lo propuse No estuvieras sufriendo y me pegando ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? Caray, ¿cuándo te tové? Caray, ¿cuándo te tové? Aquel día cuando yo te lo propuse ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¿Cuál es el gran mar que yo te tové? ¡Suscríbete!